Hace mucho tiempo que quiero volver Decirle sencilla pero tiernamente Que desde muy chico yo la presentía Que crecí sabiendo que era para usted Que fue yo de ver la guía comprender Que el vivir cada día comienza Que el soñar lo conoce pero altera Que al tenerla me creaba buena Y ser buena siempre recompensa Que la historia de amor verdadera Es verdad al sentir su cuidado Que bendigo tenerla a mi lado Al bendigo las lluvias de enero Le cuento querida madre del alma Que hay otros amores que me tienen preso Son nuestras retoñas y por causa de ello Se agranda la deuda que tengo hacia usted Le cuento señora me debe creer Que el vivir cada día comienza Que el soñar lo conoce pero altera Que al tenerla me creaba buena Y ser buena siempre recompensa Que la historia de amor verdadera Es verdad al sentir su cuidado Que bendigo tenerla a mi lado O al bendigo las lluvias de enero Esta en la historia de nuestro amor Que el soñar lo conoce peroaren Que el soñar lo conoce pero eso no es La soñar lo conoce pero la historia de mi amor